Pero no están cerca de ti Debe faltar una palabra Winner No, 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 no Winner Muy buenas robichoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el canal Estamos en un nuevo mapa de suscriptores con melee y su mano larga, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Me ha ido La espada No, el arco de reverso El arco de reverso Au Soy la Mami Bunny Soy la Mami Bunny, se llama tu espada Madre mía, bueno Tiene como una rara Sí, pues yo tengo, ¿sabes lo que tengo? ¿Qué? Mira ¡Bah! ¡Qué mentira! ¡Soy el puto amo, chaval! ¡Uh! Madre mía, qué leche Bueno, estamos en un nuevo mapa de suscriptores A la vez abajo en la descripción, chicos, tendréis el correo electrónico Para enviarnos más mapitas Y por aquí tenemos cositas, cositas, cositas Robert, soy un corazón ¡Oh! A ver, soy un corazón A ver, perrete A ver, perrete Vamos a sacar aquí dos perretes, uno por Cerso y otro por mí ¿Qué te parece? ¿Y tú qué tienes por ahí? Voy a dejar esto por aquí Voy a sacar un par de conejitos Pero solo un par, ¿eh? De conejitos Voy a sacar un par de conejitos ¡Dios! Bueno, lo miento ¡Me aman, me aman! Sí, te van por el interés ¡Ali! ¡Ali, conejito! En fin, bueno Voy a leer la presentación Hola, Roby Mel Gracias por jugar mi mapa Es el primero que hago Espero que se diviertan jugándolo Es un honor que estén jugando mi mapa Y espero que nunca cambien Que sigan siendo las mismas personas Que alegran cada día Con sus vídeos Reacciones Con sus vídeos, reacciones Series, etcétera Espero algún día conoceros En... Y un saludo A Perú Un saludo para toda Perú Los quiero mucho Pregunta ¿Habrá Linerso vs. Romel? ¡Oh! Oye, oye Algún día Algún día No, que te vas a caer, conejito Pues eso es fácil, mira Vete con él Y ya está ¡No! ¡Ah! Ya está Vete con el conejito Vale, ¿qué más? Tenemos el reto de likes Y los saludo Vamos a por los saludos Y después dices por el reto de likes Pueden saludarme Me llamo Camila ¡Ah! Un saludo para Camila A mi hermana Valentina Que no me ve más bonito Y a mis dos amigas Vanessa y Fernanda Un saludo para todas ellas Saluditos para todas Y el reto de me gusta Escarri 8.523 con 5 ¿Con 5? ¿Cómo se hace medio like? 8.523 A ver, el reto de likes es Meldi Continuó otra vez 8.523 con 5 9.299 ¡Bien! ¡Bien! ¡Me he estado cerca! ¡Bien! ¡Hola, mi amor! Vale Bueno, chicos Vamos a por ello ¡Hola! ¡Sí! Venga, vamos Eh, Luquín Rosa, eh ¡Bien! ¡Una botella con agua! ¡Bien! ¡Bien! Para que te refresques ¡Lo! Eh, lo siento conejito ¡Conejos van a morir! ¡Dios! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¿Pero por qué tengo mi spawn point En una zona en la que no había Por debajo cosas? ¡Ah! ¡Pero, pero, pero, pero! Ya me modé uno ¡Me cago en la leche, Merche! Vale, voy ¡Upa, chaval! Vale, a ver ¿Por qué con el pacífico? ¿Qué habías hecho? Eh, ha aparecido un... Un... No sé cómo se llaman No se habla Oye, no estamos diciendo nada De los dibujines, eh ¡Ay, ya! ¡Uf! ¡Dios! Mira lo que pone aquí ¿Qué? ¡Pone Roo! ¡No pone nada! Bueno Bueno Tiene un montón de dibujitos Estamos nosotros Y ahí adelante Hay más sorpresitas Y aquí pone Mel ¡Ahí pone Mel! Sí, pone Mel ¡Oh! ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto? Ultimate Lucky Block Pink Boots Ajá ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¿Pero qué es? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Nah! ¿Has visto cómo corro? Sí ¡Ah! Demasiado ¡Qué buena leche! ¡Me estoy haciendo el parkour a la primera! Oye, espérame que el mapa es cortito ¡Lalala la lera! Esperame que el mapa es corto Déjame poner aquí ¡Ay! ¡Pero es que los dibujos son adorables! ¡Dios! ¡Es que va muy rápido! ¡Quítatelo! ¡Ah! ¡Te estoy esperando! ¡No estoy haciendo nada! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Por qué vuelas? Pues porque tengo el spawn point en... Pues háztelo Ahí que también, también si no tengo una mano funciona ¡Dios! ¡Ay, qué gusto! ¡Hasta spawn point! ¡Madre mía! Vale ¡Spawn point! Estoy Vale, venga, voy ¡Fuera! Como este día no me ataca ¡No! ¿Pero esa potencia? ¡Agresive teenage! ¡Ah, que es agresive! Vale, vale, vale Claro, claro, claro Gracias por los bloquecitos ¡Oh! Mierda, no puedo atravesarlos ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! Vale, nada ¡Wow! Random item Irrompibilidad Irrompibilidad ¡Wow! Irrompibilidad, siguiente Claro, claro, claro Justo ¡Eres corto! ¿Pero qué me ha pasado? ¿Me estás pegando tu mala...? ¡No! A ver qué ha pasado aquí No sé que tengo algo ahí delante, ¿no? No, era yo No, eres corto ¡Mira! ¡Tengo que sacarse eso! ¡Ya, ya, Lina! ¡Uy! ¿Qué le pasa a mi teclado? No, ¿qué te pasa a ti? ¡No lo sé! ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Vale, vale, a ver ¡Judy! Oye ¿Te lo hago yo? ¿Te lo hago? Oye, no puede ser que me ganes tú en esto A ver Es que no sé qué me pasa En los dedos, tío Vale, Dios Es fanpoint, por favor Vale, eso Teníamos un bunny Tenemos a Lina también ahí Y pone un mensajito ahí de... Hay un mensajito Personas que no están cerca Pero que están en el corazón Algo así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué le money! ¡Qué le money! ¡Qué le money! ¡Qué le... ¡Ay! Personas que... Lo siento Pero no están cerca de ti Debe faltar una palabra ¡Wither! ¡No, no, 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 no! ¡Wither! ¡No, no, 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 no! ¡Wither! ¡Dios! ¡Perrete, bonete! ¡Te quiero, perrete! ¡Dios! ¡Au! ¡Me voy a morir! ¡Me... ¡Me morí! ¡Me morí por la ira del Wither! ¡Vale! Bueno, a ver Pillo esto ¡Adiós, vacunas! ¡Au! Uy, se lo tiraron al toque ¿Qué, qué? Hablo de mis botas Dale, ¿puedo tirarme? ¿Puedo tirarme? Si para suicidarte si No, adiós A ver Mierda Puedo salir Puedo salir Puedo salir Puedo salir porque tengo una perla de Ender Vas a pillar Vas a pillar Vas a pillar Igual no puedes bajar No puedo bajar, ¿por qué? Ah, ah, ah Porque esto es parte de tu carril Dios Me acabo de romper la cara, ¿sabes? Me acabo de partir la cara en el perrete ¡No! ¿Quieres corto? Un poco parece ¡Vamoooos! ¡No! Oye, ¡no lo consigo! ¡Pampoing! 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 Mira, eso es lo que te digo, Barraquil O sea, yo... Sí, suicídate Sí, lo estoy haciendo fatal Es lo mejor que puedes hacer Lo estoy haciendo fatal Todo por no poner un bloque aquí Hola, mi amor, mi amor, mi amor ¿Quién es el conejito de mi mami? ¿Quién es, quién es, quién es? ¡Opa! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¡Oye, me has dado! ¡Que ya no te he dado nada! ¡Que ya no he sido! ¡Vale, venga! ¡Ah! ¡Hombre, para mí! ¿Cómo que? ¡Que no! ¡Que está ahí! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver... Little Rainbow Coaster Ok, ahora lo... Ahora veremos lo que es ¡Mierda! 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 ¡Ah! Pensabas que me ibas a trollear, eh Pensabas que me ibas a trollear, eh ¡Pipi! Vamos llegando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Super Mystery Potion! ¡Super Mystery Potion! ¡Vale! ¡Eh! Voy a perder... ¡Ah! Estás en el toro negro, Kari Vale, un montón de pociones que no valen para nada casi ninguna ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¡Esto se ve en un pollo! ¡Pollo! ¡Ah! ¡Soy el rey de los pollos, tío! ¡Mierda! ¡El pollo volado! ¡El pollo volado! ¿A quién le gusta el pollo frito? Porque voy a cocinar uno ¡Ah! ¿Y cómo hago para bajarme de aquí? ¡Ah! ¡Bum! Bueno, señores pollos, ahí os quedáis, eh ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pensado? ¿Qué es qué? ¡Grenade! ¡Grenade! Pues será granade, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ahí que no se puede que se caen! ¡Mirales! ¡Allí os pellitos! ¡Bum! ¡Vale, voy! ¡No! ¡A la gente! ¡Muérate! ¿Cuántos lukis te quedan? ¡Ah, que ya he terminado! ¿Un spawner? ¿Pige spawner? Pues, vale ¡Ajá! Muy guay ¿Otro de estos? ¡Nooo! Me cago en todo, chaval Oye, ¿qué tal vas de material? Porque yo voy fatal Ah, vale. Yo tengo una espada del inicio que no se puede utilizar, supuestamente Ya, pues... A ver si tenemos algo aquí en los cofres o algo Pero me... ¡Oh! Me ha que tocar un hacha al menos Sí, tenemos una espadita en los cofres ¡Cago en tu madre! ¡Qué mal perder! ¡Tiene Robi! ¡Fuera! ¡Pendejo! Eso tampoco lo puedes usar, ¿eh? ¿Eh? Eso tampoco lo puedes usar Lo sé, lo sé, lo sé, pero tengo aquí Tengo aquí un pico Tengo una pala, la he tirado, que listoso Y me cago en la leche Muy listo Bueno, aquí hay algo Sí, así que yo creo que cortamos Vale, ¿PVP? ¿Qué tenemos? Y nos encantamos Es hora del PVP, ¿quién ganará? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dime que hay cosas ¡Oh! Tenemos una espada ¡Bien! ¡Bien! Bueno, algo es algo ¿Tú te vas a encantar la armadura, no? No, la armadura no, pero la espada sí La espada sí, el arco no lo voy a usar Venga Y el casco, por ejemplo, que está aquí Y el casco, vale Venga, va Pues entonces, pillamos La experiencia Ah, es que lo demás está aquí Ah ¿Qué demás? Aquí, en la... Sí, te lo he dicho Si la queremos usar, pero te he dicho que no Ah, vale, vale, vale Vale, entonces Voy a quitarme todo esto Como siempre el inventario a tope Toma, 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 toma No, no, no ¿Qué estás tirando yo de la experiencia? A ver, a ver No No, que te fueras Que te fueras Si te fueras Que te pires Te ha sido lejos, ¿no? No, el fin ¡Quieta! Te quiero lejos Lejos de mi vida Pero no, es broma Que yo te quedo cerca No, mentira Agilado, golpeo ¿Qué te ha tocado? Machura ¿Qué te ha tocado a ti misma? ¡Ay, qué coco! ¿Qué te ha tocado? Vale, nivel 30 en 0, vamos ¡Vamos! ¿Que no llego a nivel 30? Vale, sí, llego a nivel 30 ¿Cuántos niveles tienes? Golpeo Golpeo 2 está bien, ¿no? ¿Verdad? Sí, 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 sí Puente golpeo 2 Oye Puente golpeo 2 Vale, a ver qué me toca a mí Espada ¡No tengo lápiz, mierda! Lápiz Aquí me la llevo Ok Y Vamos a encantar Porque como no tenemos nada Vamos a encantar algo Empuje Afilado 2 Bueno, empuje y afilado 2 Vale, algo es algo Irrompibilidad Protección 3, ¿vale? Muy bien No tengo armadura Lo estoy viendo Voy a ir con el pecho a la vez ¿Sabes? Voy a ir con mis super botas Con protección y super De todo Y poco más Yo ya estoy ¿Ya estás? Sí Ahí tenía esto, se me ha olvidado Queda cutre Encantarse cosas de ¿De qué? No ¿De cuero? No, hombre, le voy a cantar algo más ¿Qué más está? Vale, estoy Voy a empezar a la zona de pvp Vale, ya voy yo Mierda Pvp 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 Vale, tengo una super misa de potión Que me la voy a jugar Porque si no Es que si no No voy a hacer nada No voy a hacer absolutamente nada A ver, me la hechita ¿Estás preparada? Sí ¿Estás preparator? ¿Preparator plus? ¿A ese? ¿A ese? ¿A ese? Eh, voy, espera Que me he visto Vístete No me vengas desnudilla Que luego al final Ahí hay lío, ¿sabes? Nos censuran el vídeo Pasan cosas raras Por aquí Bueno Bueno, a ver Mis pociones Espérate Velocidad Lentitud Visión nocturna Sin efectos Me encanta esa Vale, bueno Dale Au Esa pa' ti Te he tirado Super Megalux No Ay, 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 ay Qué asco, qué asco Pero si ya me has ganado ¡Ay, ya te he ganado! ¡Sí, muerto! ¡Bien! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has lanzado? Un TNT Ah, te has matado tú Yo también me he muerto Pero No, no, no No le eches eso Si te mueres Pero me he muerto después No, te has muerto con el mismo ataque No Te has muerto con el mismo ataque Para nada Quita Dale al botón Entra Entra Hay bichos estos que me dan asco Pues te lo has cargado todo Y encima te lanzo la Super Luggy Potion Que era mala Por lo que se ve Me he confundido ¡Eh! Hija de puta Hija de puta Vale Vamos a desempatar Espera Espera que voy a comer Come Come, come, come Vamos a ponerme Es que me voy a poner Las botas estas Si no tiene sentido Vale, sí Dale, vamos No, no, no No tengo vida No tengo vida ¡Mierda! Oye, me van a ir pacífica De morir Y luego está la tuya, macho Te odio Y te faltaba un token ¿En serio? Sí Hijo de chaval Buah, que espadote me he hecho, ¿no? Ya, hombre También estoy yo sin armaduras, ¿sabes? ¡Ahhh! ¡Pingoo! En fin Bueno, pues nada, chicos ¡Fuera! No, hazte te pego, mi amor No me ha dado pena y todo Pues no te has muerto Espero que os haya gustado un montón el video ¡No, no me matas! ¿Qué dejáis? 9.900... ¿Cuántos eran? Eh... ¡Ahhh! Es que me ha estado poco en explotar ese TNT ¡Mola! Te dejéis un montón de maletas arriba para más mapitas Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! Te iba a matar y me caigo, tío En serio Te iba a matar y me caigo, tío Te iba a matar y me caigo, tío